Bien, gracias por este espacio. La invitación a ti, Beatriz, y a Katherine Ortiz, tu productora. Abogado, durante años se ha visto en nuestro país el proceso de adopción como algo lento, engorroso. Actualmente esto es así. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El gran reto que se presenta en el caso de la adopción es que se determine la adoptabilidad del niño. Esto le corresponde hacer a la oficina de adopciones, que es el ente, el IDENA, es el ente encargado exclusiva y excluyentemente de determinar la adoptabilidad del niño. ¿Qué sucede? Hay varias vías para llegar a la adopción. Una es que sea inexigible el consentimiento, bien sea porque estén desaparecidos los progenitores, no se puedan ubicar, o que no puedan dar el consentimiento a pesar de su ubicación. Por ejemplo, una persona que esté pagando una condena de presidio de mayor de 20 años, indiscutiblemente que no se podrá encargar de la crianza del niño. La otra vía es el consentimiento que ellos voluntariamente acudan a la oficina de adopciones para dar el, le van a levantar un acta donde se le va a hacer el asesoramiento. Le va a decir, mira, se van a extinguir aquí los vínculos para siempre porque aquí la adopción es plena, se extinguen los vínculos, a excepción de la adopción del hijo del cónyuge, que es no adoptante, que bueno, que en ese caso no se extingue los vínculos respecto a su padre o su madre que no sea la adoptante. Como puedes ver, esas son las dos grandes vertientes, pero también, y ahí es donde se tranca el juego, es que se requiera un juicio de extinción de la patria potestad. Allí es un juicio que hay que llevarlo en paralelo para romper de alguna manera el vínculo que tiene el niño con su familia de origen. Hasta que eso no sucede, hasta que esa sentencia quede definitivamente firme, no puede el IDENA determinar la adoptabilidad. Entonces ahí está un poco el gran problema y después está el problema de los presupuestos. Funcionarios con unas asignaciones salariales empobrecidas, que no tienen esa motivación de llevar adelante esos procesos con un equipo multidisciplinario que no quiera renunciar. Esa es la otra gran realidad que está manejando en este momento el IDENA. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los padres adoptivos? Por ejemplo, ¿una persona que no tiene pareja puede adoptar? En efecto. O sea, una de las posibilidades es que la adopción puede ser individual, no necesariamente tiene que ser conjunta, aunque el artículo de la Ley Orgánica de Protección establece que tiene que ser necesariamente cónyuges o parejas. Estable es de hecho, pero entre un hombre y una mujer. Hasta que no venga una reforma constitucional, una enmienda en ese sentido, que permita el matrimonio entre parejas del mismo sexo, eso va a seguir en esa tendencia. Aunque hay unos grandes avances en la construcción jurisprudencial, desde la hermenéutica se ha interpretado la posibilidad de los matrimonios homoparentales. Pero eso dependerá también del programa si considera oportuno el llevar adelante un acogimiento familiar bajo ese esquema, porque el 399 te dice claramente de la Ley Orgánica de Protección que tiene que ser parejas de distintos sexos. Pero también, como ya dije, puede ser una sola pareja, pero es un hogar monoparental. Usted hablaba en la primera pregunta cuando le dije lo de los pasos a seguir de las dos vertientes. ¿Cuál es el tiempo aproximado que pudiéramos tardar en adoptar un niño desde el momento que comenzamos la solicitud hasta que finalmente ya lo tenemos en casa? Eso dependerá del programa que la persona se inscriba. Si la persona se quiere inscribir directamente por adopción, ese es su proyecto de vida, dependerá entonces la idea de determinar la adoptabilidad de un niño para que pueda proponer una terna, o sea, son tres parejas o unas personas solicitantes monoparentales, que al final la entrevista del juez es la que va a decidir, dependiendo del perfil del niño, sea el más idóneo para esa pareja, porque el interés superior del niño es el que prela aquí, y el juez va a seleccionar a una de esas ternas. Pero por vía de acogimiento familiar hay una excepción, que es la que establece el artículo, si mal no recuerdo, el 493H, que dispone que el vía excepcional puede llegarse a la adopción. Cuando una pareja ya tiene el niño durante dos años, además está inscrito antes y durante la colocación en un programa, y además, bueno, sale favorable en el informe psicológico. En ese caso, no hay terna y se evalúa la posibilidad de que este niño quede con esa familia de acogida. Muchísimas gracias, abogado. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre adopción. Me acompaña el abogado Giancarlos Melchiona. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, amporqueven en Instagram o en mi cuenta, arroba Bealú. Hablando sobre adopción con el abogado Giancarlos Melchiona. Abogado, ¿una persona que vive fuera de nuestro país puede adoptar a un niño venezolano? La adopción se permite nacional e internacional. La internacional, como dispone el artículo 75 de la Constitución, es subsidiaria de la nacional, de manera que hay que extinguir que el niño quede arraigado en el país. Eso es lo que se persigue. De no poderse o no se consiga en el banco de elegibles una familia para este niño, entonces es que puede optarse por la internacional. Como puedes ver, si la persona está en el exterior, tiene que venir a Venezuela, domiciliarse para que le hagan su periodo de prueba, que es de seis meses, más el tiempo que dure el proceso y el cumplimiento de, por supuesto, todos los informes psicológicos del multidisciplinario que así lo requieran. Como puedes ver, no es posible hacerlo desde afuera. Quiero invitarlo a usted y a nuestros televidentes a ver el testimonio del señor José Gregorio Fernández, él es sociólogo y papá adoptivo. Hola, mi nombre es José Gregorio Fernández. Soy papá de corazón, papá adoptivo de mis dos hijos. Soy sociólogo y soy especialista y más aún activista a favor de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a vivir con su familia. Esta experiencia personal al adoptar a mis dos hijos me llevó, hace 22 años, precisamente a invertir mi tiempo, a dedicarme profesionalmente a esta materia. Y con propiedad, con legitimidad, les puedo decir que es una experiencia maravillosa. Ha sido una experiencia maravillosa y feliz, tanto en lo personal como en lo profesional. Como padres y como madres abiertos y dispuestos a recibir a sus hijos, yo les invito y les apoyo para que persistan y perseveren en ese deseo, en ese propósito de abrir sus corazones y de recibir a sus hijos por la vía del acogimiento familiar o por la vía de la adopción. Sabemos que hay dificultades. Dificultades vamos a encontrar en todos los procesos de la vida. Sin embargo, es importantísimo que estemos abiertos. Abiertos y nos pongamos en la posición de papás, de papás y de mamás, a partir de este momento. Precisamente porque del otro lado están nuestros hijos, atravesando la situación más cruel por la que puede pasar un ser humano, como es sentirse y vivir en la orfandad. No sentirse parte de nada, de ningún grupo. No tener familia. No tener la perspectiva de qué va a hacer de su propia vida. Eso es vital que podamos resolverlo, tanto como sociedad, como también como lo tenemos tú y yo a nuestro alcance, abriendo nuestros corazones y dedicándonos a ser familia para ellos, para quienes están esperando por su padre y su madre. Es importante, como te digo, mi recomendación es, pónganse desde ya en actitud y en posición de padres. Porque siendo padres van a estar atentos al bien del otro. Van a estar enfocados en amor. Y eso les va a abrir a ustedes las puertas y va a hacer que sus hijos lleguen a sus vidas. Gracias, señor José Gregorio, por compartir con nosotros su testimonio. Abogado, a propósito de lo que comenta, el señor José Gregorio quería preguntarle ¿cuál era la diferencia entre la adopción y la colocación familiar? La adopción es la medida permanente. Se extinguen los vínculos con su familia de origen y ya al niño le van a dar los apellidos de esa familia sustituta. O en el caso de la adopción del hijo del cónyuge, no se trastocaría el apellido del no adoptante. No se persiste porque ahí la adopción no sería plena, sino sería una adopción, vamos a decir, parcial respecto a uno de los adoptantes. Respecto a la colocación, la colocación es una medida temporal, una medida de protección temporal donde se le restituye al niño su derecho constitucional de vivir y crecer en familia. Si no es posible la restitución de ese derecho en familia de origen, ya sea porque los progenitores no pueden abocarse a la crianza o han cometido maltrato severo que impide que ese niño quede en ese entorno familiar nocivo, en ese caso el deber ser, como así lo establece la prioridad del 398, que dice que debe agotarse la colocación en familia sustituta antes de que el niño vaya a una entidad de atención. Entonces, como puede ver, se da esa posibilidad de que el niño vaya a una familia sustituta para que esté en el menor tiempo posible en una entidad de atención. Esa es la intención del acogimiento. Las estadísticas, te estoy hablando de las estadísticas en el primer mundo, España, por ejemplo, allí los niños, hay un banco elegible muy grande de optantes, de decir, bueno, yo quiero adoptar, yo quiero adoptar, sí, pero como te dije, el proceso de la adoptabilidad es lento, es una dinámica lenta por lo que ya expliqué en el primer bloque. En ese caso, el 90% de los niños que van a tener la opción de una familia es vía acogimiento familiar. Por eso que nosotros apostamos al acogimiento familiar. Pero, ¿qué sucede? Nosotros hacemos una buena revisión del expediente en el sentido de decir, bueno, este niño tiene familia ampliada, su familia de origen tiene una tía, tiene una abuelita, en ese caso, bueno, bendecida la restitución, que se reintegren los vínculos con su familia de origen. Pero cuando vemos que eso no es posible, que no existe esa posibilidad, ese niño va a tener una larga permanencia en una entidad de atención, lo que es un crimen, que ese niño no crezca sin una familia. Y lo podemos evitar a través de la colocación familiar. Exactamente, eso lo podemos hacer vía acogimiento familiar. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a seguir hablando de colocación familiar. Recuerden nuestras redes sociales por si quieren hacer sus preguntas, a M por GB en Instagram o mi cuenta, arroba Bealugo. Ya volvemos. Seguimos acá en el estudio con el abogado Giancarlos Melchiona. Abogado, en la parte anterior hablábamos sobre colocación familiar. Creo que quizás uno de los miedos en este caso es que la familia biológica aparezca. La colocación familiar, la naturaleza, es procurar la reintegración del niño con su familia de origen, como así lo dispone el 75, el niño tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en su familia de origen. Cuando esto sea nocivo, entonces se debe procurar una familia sustituta, así lo establece, antes de que el niño pase a una entidad de atención, de manera que evitemos la larga permanencia, todo lo que es nocivo en ese sentido. Y sucede que en la colocación familiar, las personas tienen esa aprehensión de decir, bueno, ¿qué pasa si viene la familia? Bueno, usted tiene que ir al régimen de convivencia familiar, que le van a abrir. Y bueno, y si no es posible que se logre la reintegración, bueno, usted no obstaculizó, que es uno de los elementos de la excepción que van a valorar más adelante. ¿Te acuerdas que te dije el artículo 393H? Así lo dispone, ¿no? De manera que, bueno, esto es un acto de amor. Un acto de amor, tú tienes que saber un poquito la auditoría legal de a qué te vas a sujetar en ese expediente, pero si tú ves que no hay posibilidad de una reintegración, tú vas a hacerlo lo idóneo para ese niño, que permanezca en una familia. Es momento ya, abogado, de responder las preguntas de nuestros televidentes. Muy bien. El señor Sebastián nos escribe, buenos días. ¿Un hombre soltero puede adoptar? ¿Qué requisitos necesita? Mayor de 25 años, en efecto, sí puede. Lo que tiene es que inscribirse en el programa de adopción de regional o de aquí del área metropolitana, si le corresponde Caracas, que está en el edificio sede en Mene Grande, en Los Palos Grandes. Y, bueno, ahí le van a pedir unos requisitos que, por razones de actualización, prefiero que él acude a la oficina. No sé si esté activo en este momento el website de ellos. Creo que no. De manera que va a tener que ir en lo personal. Puede perfectamente, porque es posible monoparentalmente. Uno solo, sea hombre o sea mujer, puede perfectamente optar por el acogimiento familiar. Abogado, usted no solo es abogado, sino que también es papá adoptivo. Entonces, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Recomienda que al niño, cuando tenga la edad correcta, se le diga que es adoptado? Bueno, yo soy papá de corazón. Yo tengo una colocación familiar de mi sobrinita. Ahorita nos tocó asumir la colocación familiar de ella. Bueno, y estamos, por supuesto, encantados y enamorados de poder ser papás de nuevo y de darle esa estabilidad para ella. ¿Me repites la pregunta? ¿Si recomienda decirle a este niño en algún momento de su vida que fue adoptado? La revelación, indudablemente que sí, para eso son los talleres. Todas las recomendaciones apuntan a que sí, a que tú tienes que ser transparente, tú eres un acto de amor. Pero siempre hablarle claro a él para evitar esas confusiones o esas cosas tipo novela. De que dices, bueno, ¿yo cómo voy a ser adoptado si toda la vida yo estoy en este celo familiar? Claro, cuando se enteran como adultos. Exactamente. Entonces, es mejor hablarle siempre con transparencia, su corazón sanito, para que él pueda enfrentar su realidad. Y muchas veces vemos que ya, hechos adultos, ellos tienen esa necesidad a veces de hacer contacto con su progenitor o su progenitora. Hay una película muy buena que se llama Lion, que es eso, unos niños que se pierden en la India y son adoptados por un matrimonio en Australia. Y después él se da la tarea, por su recuerdo, de buscar su origen. Eso siempre es una necesidad humana, ¿no? Y por eso es que uno tiene que ser muy transparente con esa temática. Por eso la revelación es aquí fundamental. ¿Cuáles son los peligros de hacer estos trámites al margen de la ley, de negociar directamente con mujeres embarazadas? Bueno, la ley precave, o lo que se llama una entrega de parte de la madre a un tercero acto. Esa actitud es que esté inscrito y evaluado por un programa de colocación. Eso lo permite el artículo 400 de la ley. Sin embargo, hay personas que desvirtúan esta situación, no están sujetos a un programa de colocación, no lo hacen vía tribunales, de manera que, bueno, eso ya es un acto delictual. O sea, yo suplantar una identidad es un acto que es un delito y, en consecuencia, va a cargar una privativa de libertad, una sanción importante. Ya para finalizar, ¿qué le dice a esas personas que quizás están considerando acoger a un niño, ya sea por la vía de adopción o por la vía de colocación familiar? ¿A dónde pueden acudir? Si es a la adopción, ya saben, la Oficina de Opciones de Lidiana es la autoridad encargada de evaluarlos y evaluar la adoptabilidad del niño. Si es vía acogimiento familiar, un programa de colocación, nosotros asesoramos a varios programas, principalmente al de Fundafé, todos en familia, damos nuestra asesoría, en virtud de la experticia que hemos adquirido durante años como activista, como defensor de los derechos del niño a vivir en familia. El mismo 132 te da la legitimación que dice que todo ciudadano tiene la obligación de participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria, defendiendo los derechos humanos. Eso es una estructura fundamental para la democracia y la paz social. Esa es nuestra legitimación, fundamentalmente. El centro rendido y la corresponsabilidad que previene el 4A de la alumna, que dice, es la triada Estado, familia y sociedad que tienen que velar porque estos niños queden en familia. Esa es nuestra bandera. Bueno, además que somos padres de corazón y eso sabemos lo que motoriza un niño y la diferencia que existe entre un niño con familia a un niño en una entidad de atención. Muchos creen que al momento de adoptar un niño somos nosotros quienes le cambiamos la vida a ellos. Esto es cierto, pero también ellos, imagino en su caso que lo puede decir, le cambió la vida a esta niña. Absolutamente. Eso hay que vivirlo. Uno cree que se está llevando la medallita y es al contrario. Es tanto lo que recibe, es tanto... Es emotivo, ¿no? Claro, claro. Gratitud, amor incondicional. Ver crecer a alguien siempre es un regalo. Es así, es así. Gracias, abogado, por acompañarnos y por compartir con nosotros, además, no solamente lo que sabe, sino su testimonio como papá de corazón. Conversamos hoy con el abogado Giancarlo Melquiola. Hablamos sobre adopción a usted. Gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que...